Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Esta era la única cosa que Roblox no tenía que hacer mal y creo que la verdad es que lo hizo. Y es que recientemente como me visto en la miniatura y el título del vídeo, Roblox acaba de eliminar los paquetes gratis del catálogo de la plataforma. Sí, así como lo están escuchando, Roblox acaba de eliminar todo lo que tiene que ver con el tema de ítems gratis. Bueno, no de los limiteds, eso sí se quedan, pero sí el tema de los bundles o personajes totalmente gratis. Creo que todo el mundo ahorita debería haber estado esperando un vídeo o la notificación con mi vídeo que diga nuevo paquete o nuevo personaje totalmente gratis y no sé, y 10 cabezas totalmente gratis que han salido en el catálogo. Y es que hace una hora aproximadamente Roblox ha anunciado que estaría prohibiendo a los creadores UGC sacar paquetes o cabezas dinámicas menor a 75 Robux. Es decir, sí o sí le tenemos que dar dinero a Roblox. Y es que justamente pues hace pocas horas, como ya mencioné, pues en la Let's Forum se anunció lo que fue el tema de las creaciones de cuerpos y cabezas de avatares más la apertura de la creación, lo cual sería el UGC público, que esto lo vamos a hablar un poquito más al final, ya que esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero vamos a hablar en sí lo que tiene que ver todo este texto, porque sí, ya me he leído literalmente todo este texto que dice, y en resumen, lo que quiere hacer Roblox es que supuestamente que los creadores UGC ganen dinero con sus creaciones. O sea, que Roblox no quiera que saquen ítems gratis y que nosotros tengamos ítems gratis. O sea, literalmente ve que hay muchos ítems gratis y Roblox no quiere que nosotros tengamos todo gratis y que tengamos que pagar. Ahora, resumidamente es lo que he entendido por lo que he leído, ya que si nos vamos aquí a los puntos en donde dice que hoy vamos a realizar algunos cambios, pues se dan cuenta que aquí dice, a partir de hoy no se podrán vender cuerpos ni cabezas nuevos de forma gratuita. Los cuerpos y cabezas de los avatares, como todos los demás tipos activos 3D, tendrán un precio mínimo más específicamente. Los nuevos cuerpos y cabezas creados hoy tendrán un precio mínimo de 75 Robux, los cuerpos y cabezas existentes que tienen un precio inferior al mínimo de 75 Robux, se emigrarán al precio mínimo de 75 Robux el 2 de noviembre. Alentamos a los creadores a revisar y establecer el precio antes de esta actualización. Y bueno, específicamente si nos ponemos a leer un poquito más también de lo que nos dice aquí en este texto, quieren hacer que realmente los creadores UGC supuestamente ganen dinero, y es lo que realmente dice aquí, pero no sé ustedes qué piensen al respecto sobre esto. Yo la verdad es que sí siento bastante de que eliminen estos paquetes gratis, porque bueno, aparte de que sí, digo que hoy está bien que hayan eliminado, porque ya no vamos a tener que si Headless gratis, que si Core Robux gratis, pero en sí se pierden bastantes paquetes bonitos e interesantes que habían estado saliendo. Aquí van a ver un ejemplo de algunos paquetes que nos habilitamente valieron la pena haberlos conseguido, y que los tengamos y que hayan salido gratis para que las personas lo tengan, para que no las personas se basen en un avatar básico como ya estábamos acostumbrados en Roblox. Y pues por mi parte yo la verdad sí pienso que está bastante mal de que Roblox haya eliminado esto. Y es que esto seguramente no se hace solamente por el tema de que los creadores ganen dinero, sino es que también hay una razón más específica y la cual puede ser la probable de que sí esto tenga que ver. Y es que como ustedes saben, ya se va a lanzar lo que va a ser el tema del UGC público, viene sonando bastante que se va a lanzar este UGC público al catálogo de Roblox, pero específicamente si es que esto se lanzaba y los paquetes seguían para ponerlos gratis, creo que en sí también iba a ser un poquito de caos al momento de lanzar, porque los creadores van a poder lanzar cualquier tipo de paquete, ya que aquí mismo lo dice que a medida que aceleramos los esfuerzos para mejorar la retroalimentación, para las decisiones de moderación, agregamos la tarifa de carga estándar. O sea, que cada paquete, como los Limiteds, como los objetos UGC, valen 750 Robux. E igualmente, como menciono, muy probablemente esto también hará que no cualquier persona pueda subir un paquete, porque creo que me imagino que si esto no lo hacían, podrían lanzar cualquier paquete totalmente gratis o ni un apropiado sin que los moderadores se den cuenta. Así que por este lado también es que yo me pongo a pensar, y digo que está bien que hayan hecho esto, pero también por otro lado no me gusta. O sea, yo digo que la carga estándar de 750 Robux está bien, pero que no quiten la posibilidad de poner los ítems gratis, o al menos que lo tengan por cierto tiempo limitado. Un ejemplo que a suave de los creadores puedan lanzar un paquete al día, como son el tema de los Limiteds, y no que necesariamente tengan que costar 75 Robux. Eso sí, la verdad es que está bastante triste por el lado de la gente, como mencioné, que le gustaban coleccionar esos ítems, y que eran, bueno, bonitos también algunos, como ya había mencionado los que mostré en Bandai anteriormente. Pero no sé ustedes qué piensan al respecto sobre el tema de esta noticia, como les menciono, esa sería toda la noticia que tenemos al respecto. Pero en este caso, como menciono, ya no van a ver más videos sobre paquetes gratis que van a salir en el catálogo de Roblox, ya que como menciono, pues no hay ahorita, ya no se van a poder sacar, entonces muy probablemente no sirva mucho la información ya, porque van a gozar Robux. Igualmente, como les menciono, igualmente les voy a seguir trayendo noticias a Roblox, para las personas que quieren, limitados, ya saben lo que, bueno, limitados, que creo que es lo que a la mayoría le puede interesar igualmente del canal. Pero bueno, en este caso también igualmente les recomiendo que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que les sean pendientes de todas las noticias y novedades que suben a Roblox. En este caso, pues como les menciono, si Roblox cambia de opinión al respecto de lo que ha anunciado aquí, cosa que dudo mucho, pues ya les seguiré trayendo, se les seguiré teniendo la información al respecto. Pero bueno, como menciono yo, desde mi punto de vista, siento que en una parte sí está mal de que hayan prohibido totalmente, de que no se saquen ningún paquete o cabeza totalmente gratis. Al menos se hubiera permitido que sea uno por 24 horas, o que tenga que entrar a revisión antes de sacarlo gratis. Digo, o sea, hay un montón de posibilidades que se pueden hacer en vez de solamente prohibirlos. Pero bueno, como menciono específicamente, esta es mi opinión. No sé ustedes qué piensan al respecto, díganme en los comentarios qué piensan sus opiniones. Y bueno, igualmente si quieren estar enterados sobre próximas noticias ilimitadas, les recomiendo que salgan a mi Discord, Discord.gbarracotuarme, ya que por aquí se van a poder ir informando sobre el tema de todos los sitios que salgan en el catálogo, como este Dominus que acaba de salir. Pero bueno, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!